Están cuidando carajo lo ilegal, están cuidando el narcotráfico, nosotros los yungueños somos zona ancestral, no somos narcotraficantes como sus jefes del Chaparé. ¿Qué les estamos haciendo para que nos metan malín? Somos humanos carajo entre nosotros, no tienen corazón para que les metan malín a los jóvenes. Aquí vamos a permanecer las mujeres y vamos a cesar ese lugar, de hacer narcotráfico negativo. ¿Tú sabes cómo es montar coca? ¿Tú sabes cómo es? ¿Tú sabes cuántas veces estamos en el guacho con el albador? ¿Y ahora por el que vos pegas y nos quieres montar como un perro? ¿Dónde está tu gobierno? Dime, ustedes trabajan de lo fácil y nosotros qué? Mátennos de una vez, mátenme, ni una vez mátennos. Yo con esto mantengo a mi hijo, tengo dos hijos, ¿me quieres matar? Mátame pues de una vez. ¿Tú me sacas de aquí? ¿Con qué va a comer mi hijo? ¿Con qué? ¡Mátame pues de la旗 tabla con gente, gracias por suerte y gracias por suerte que la gente le llegó.